Huevos Thunder, Wish Michu, 2014 Ay mi vida, mamita mía, te quiero tanto que te pego el seda Perrita loca, como lo sabe, el buen Michu y el huevos Thunder Oye mi nena voy a darte pollón, oye mi nena trágate este cipotón Oye mi nena quiero darte badajo, oye mi nena chupa de este rabazo Oye mi nena voy a darte pollón, oye mi nena trágate este cipotón Oye mi nena quiero darte badajo, oye mi nena chupa de este rabazo Tonight, night, night, no te vas a escapar Tonight, night, night, yo te voy a violar Tonight, night, night, no te vas a escapar Y te voy a llamar, señorita cita Tonight, night, night, no te vas a escapar Tonight, night, night, yo te voy a violar Tonight, night, night, no te vas a escapar Y te voy a llamar, señorita cita Hija de puta Te quiero tanto que te quiero tanto que te publa Te quiero tanto que te pu- souls Te quiero tanto que te pu- souls No no